El Espíritu Santo No seas como los hipócritas Porque les gusta el orar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las calles Para ser vistos por los hombres De cierto os digo que ya tienen su recompensa Mas tú Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada tu puerta Ora a tu Padre que está en secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en público Y al orar No uséis vanas repeticiones Como los gentiles Que piensan que por su palabrería serán oídos No os hagáis semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe Qué necesitáis antes que le pidáis Vosotros pues Oraréis así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra Danos hoy el pan nuestro De cada día Y perdona nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros deudores Y no nos metas en tentación Mas líbranos del mal Porque tuyo es el reino Y el poder Y la gloria por todos los siglos Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!